¡Hola Ultras! ¿Qué tal? Llegamos al número 15 de última jornada. Jornada bastante flojita a nivel de grado. Bueno, pues vamos a empezar por el derbi castellano. Real Valladolid-Burgos. Desplazamiento de la afición del Burgos. Moviendo mucha gente con corteo incluido en lo que se podía leer en la pancarta Cabeza de Castilla. O sea, Burgos Cabeza de Castilla. Retenidos a su llegada a Valladolid en los aledaños del José Zorrilla. La hinchada de Burgos. Ya en el campo, buena animación de los del Burgos. Bueno, vamos con los del Valladolid. Corteo de los Ultras del Valladolid con muchos grupos de fuera llegados para apoyar a los locales. ¡Puta Burgos Cabeza de Castilla! Ya, dentro del campo Tifo clásico Con pancarta Lucimos con orgullo La bandera de nuestros abuelos Real Sociedad Celta de Vigo Lo más destacado Es el homenaje De los de la Real Sociedad A un miembro fallecido Del grupo Odín Vamos con el Unión Deportiva Logroñés Cultural Leonesa Llamiento de los aficionados Ultras de ambos equipos Viejo fondo Y orgullo cazurro Muy buen ambiente Bueno, se cumplen ya Ocho años Del asalto Al palco Del Racing de Santander Donde querían echar A la mafia Y al final La afición De Racing Los socios Echaron a la mafia El fútbol Es de los aficionados Y aquí se demostró Por las buenas O por las malas Se tuvieron que largar Los mafiosos Descarina Descarina Los착os Suscríbete Volados Ocho años ¡Ocho! 日 Y Y ¡Gracias! 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 Comunicamos que tenemos nueva página cuenta de twitter de foro mdm la cuenta es arroba el foro mdm hemos vuelto a twitter después de casi dos años de ausencia y lo hemos hecho principalmente para poner fotos y vídeos que no nos dejan poner en instagram porque no las censuran muchas de ellas así que aquí colocaremos lo que no nos dejan meter en nuestras cuentas de instagram si queréis la seguís y si no pues ya sabéis donde la tenéis adiós ultras